ahora te mostramos este chevrolet malibú paquete g modelo 2017 en color blanco esta unidad cuenta con motor turbo de cuatro cilindros en transmisión automática estéreo touch con radio am fm bolsas de aire vidrios y seguros eléctricos aire acondicionado quemacocos y rines de aluminio este malibú te lo puedes llevar por tan solo 370 mil pesos visítanos en nuestra agencia está ubicada en avenida prolongación madero número 3901 en la colonia fierro en monterrey nuevo león o bien llámanos al teléfono 21 33 40 00 para que agendes tu prueba de manejo te estamos esperando